Buenos Días Buenos Días ¿Cuándo comenzas a sufrir de esto? ¿Cuáles son estos síntomas? Por favor Excelente día Giovanni Lo que es importante que el fiel televidente sepa De que el cansancio visual es generativo Hay personas que se le manifiestan con sensación de pesadez o sueño Aparte de eso cuando están en la lectura No pueden mantener una lectura constante porque se le irrita el ojo Y en todo caso pues sienten como que le cuesta Poder descifrar la lectura Lo que también genera es Dolores oculares Y en algunos casos no pueden mantenerse con el monitor de la computadora o con la pantalla del celular Ok Estamos hablando entonces que esto que has mencionado ya son algunos de los síntomas que uno puede tener Y inmediatamente comenzar a decir Hijo le estoy sufriendo de esto ¿Cómo puedo ayudar a que perfectamente no me pase? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero Giovanni cuando el paciente tiende a tener esos síntomas Es visitar al optometrista para que Si Definir si tiene un problema o una metropía Problema refractivo Número dos Si el paciente Tiende a tener dolor de cabeza Obviamente puede ser también el cansancio visual Puede ser provocado por el tipo de trabajo que realiza el paciente Por ejemplo cuando pasa horas constantes Verdad Detrás de una computadora o con el monitor Verdad Expuesto al reflejo de la luz Y a veces no nos vitaminamos Hay pacientes que no se vitamina porque no tienen la costumbre No se desparasitan Y lo que hace pues es forzar el cuerpo, el organismo Y en todo caso pues el campo, lo que es el campo visual El paciente cuando prescribe el problema refractivo Se le hace unos exámenes refractivos ¿Para qué? Para corregir el problema como tal Y si en caso que no tiende a tener el problema refractivo En este caso pues se recomienda lentes de protección En caso de las personas que usan computadora De manera constante en su área laboral Si ve que solo con el simple hecho que te va a dar un examen visual Poder perfectamente saber Que te puede dar para evitar esto O sea no estamos hablando Lo acabas de decir muy bien El que obviamente tiene que usted ir a chequearse primero Y ayudar pues a su vista Porque puede ser ya un problema como lo decía visual Y que esto se puede perfectamente ayudar Con un cambio de pasaje No ocupar lentes, ocupar lentes De hecho cuando el paciente no ha visitado Por ejemplo La mayoría de pacientes que se realizan los exámenes de la vista Es porque tiene un problema como tal Y en el caso del cansancio visual El paciente hoy por hoy la tecnología ¿Verdad? Te lleva a saber el tipo de problema ¿Por qué? Porque solo pone la palabra O irritación O sensación de pesadez en el ojo O sensación de arena Entonces en Google ya te dice Ah tienes tal cosa ¿Verdad? Y necesitas tal cosa Hasta la respuesta le dan ellos ¿Verdad? En caso de las personas Que no tienen el hábito de usar el celular ¿Verdad? Y a veces Tienden a tener Pasar mucho tiempo En el trabajo ¿Verdad? Puede ser también un problema de presbicia Que es vista cansada En el caso de las personas mayores de 40 años No logran distinguir de cerca Lo que es la lectura Y por eso el paciente Tiene que utilizar Sus lentes adecuados ¿Para qué? Para que el paciente No force su vista Y no auto Graduarse Sino utilizar lo adecuado Para no tener Un problema mayor Hay personas que dicen Se me alarga la vista Porque alargo el brazo Y no es así Pues no es que se le alargue Sino que Se le acorta la vista Y muchos pacientes Preguntan Yo vale Que interesante Cuando Miren Los lentes se vencen No es que se venzan Nosotros vamos cumpliendo Años de vida Y a medida que va pasando el tiempo Obviamente Va avanzando el problema Y como tal Yo también me estoy haciendo La lección de mejorito Estoy viviendo Que si miro bien de cerca O si miro bien de lejos Y que interesante Vos decías Que cuando uno se le acerca Puede hasta perder La secuencia De la lectura No la secuencia La lectura La lectura O ver Muchos decían Alargamos el brazo Para poder ver Mejor Son parte De las diferentes Formas Que de manera coloquial El pueblo le dice Oye Que interesante Lo que decías Mucha gente Se venzan los lentes No Esto es como decías Ahora Con esto también Es algo muy importante El cansancio visual Que pasa cuando la persona No se lo trata Que puede llegar a ocurrir Cuando vos te das cuenta Que estás teniendo Esta situación En tu vista Que te puede llegar a pasar Bueno Has notado también Me imagino Que hay pacientes Que lo has notado Con cara de amargado Porque decimos Que no sabe Si hombre Tal vez el hombre es alegre Porque Porque el paciente Entrecierra el ojo Para poder leer Y se le hacen Lo que le decimos Nosotros patitas De gallina O arruga ¿Verdad? Entonces El paciente Entrecierra el ojo Y aparte de eso Tiene que estar Alargando O acercando El brazo La persona Que llega a tener Ese problema Como tal Que todos pasamos Por eso Después de los 40 años Al entrecerrar el ojo ¿Verdad? Ya le queda Un rostro diferente Hablándolo Fisiológicamente Digamos En la parte ¿Cómo es? Hablándolo En la parte De De la cuestión Del rostro Entonces En el caso De la persona Que está Entrecerrando Ya le quedan Las patitas De gallina En la arruga Hay personas Que utilizan Lente grabado Comercial Y las graduaciones Son mayores A lo que le corresponde Y aparte De eso También La persona Que No quiere Aceptar Su realidad Pasa con Dolores de cabeza Y lo que va A generar Un problema En la parte Del estómago Porque al estar Tomando medicamentos Le puede generar Una úlcera En su estómago Porque Al automedicarse Puede resolver El problema Del dolor de cabeza Pero como es De manera constante Le está generando Otro problema A lo que es El organismo De verdad El páncreas Lo que es el estómago Oiga Agarra un examen fácil Agarra un examen Oja Ahorita Venga Hacé 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 Usted se va a dar Cuento Si requiere No requiere Lente Ya Este es un examen De la manera Fácil Mira Hay dos tipos De examen De manera Fácil Porque tú vas A la agrotometrista Y te pones Las letras Si O la ves a distancia O sea Yo puedo derte Lo que dice Allá Ahorita En la pantalla Pero ya A tres metros Puede taparse O así de manera Este Sin presionar el ojo Verlo de largo Si no logra ver O mira bien todo Verdad Las letras Verdad Y el otro Con el otro ojo Y ya después De los 40 Ya tienes que ver A medio metro Que es aquí Si voy a no lograr Ver la lectura De cerca Y está Largando Y cerrando el ojo Es porque ya está Pegado con Lo que a veces Nosotros le decimos La piña de año Correcto Es usual Es normal Yo le pongo Bueno Me decía mi abuelo Me pone un billete De 100 dólares Y un 2 No sé A 10 metros Mira hasta el número De código Te dice Pero hay veces Que interesante Lo que decir O sea Significa que Ese ejercicio Que está Ahorita haciendo mención No significa Que tenga problemas Visales Significa que Simple y sencillamente También la vista Se va a un proceso Por la edad Es normal Tienes que ir adecuando Para evitar Cansancio Evitar irritación Evitar enrojecimiento En los ojos Como uno ha mencionado Siempre Es un cambio Natural Eso si nosotros No aceptamos No Poder aceptar Nuestra realidad Entonces nosotros Estamos como Como generando Un problema mayor Cuando es Tiene solución Hay pacientes Que no quieren aceptar Que necesitan lentes Y dicen No lo que pasa Que usted está acostumbrado A los lentes Solo vender los lentes Porque eso es su negocio No Hay pacientes Que cuando tiene Los 40 años Son lentes Que tiene que usar Porque es necesario Para ver de cerca Y para ver de largo Lo que decimos Bifocal Y cuando es menor De eso Pues hay pacientes Que tienen miopía O atimatismo Que desde pequeño Desde una edad De meses O de años Ya tiene que usarlo Porque así Nació con falla De fábrica O sea Es algo natural Y tuvo que usar Sus lentes Como tales Por eso Lo importante Es hacerse el examen Refractivo Así Por eso hay un experto En la materia Mi estimado Están ubicados Para que se puedan Buscar a nuestros Amigos televidentes Y hacerse ya el examen Usted tiene 40 Y ya tiene estos problemas Vaya chequearse Te noto nervioso Sí hombre Ya me preocupaste Ya con este examen Que me estoy haciendo aquí Ya miro que se baile Ya para acá Ya está normal Y aquí ya normal Ya ni hablarlo Ya ya miro todo bien Pero ya acá Ya me estás preocupando Ajá Estamos ubicados Vía Sagacinto Del puente 10 para abajo A mano izquierda Nos pueden llamar O escribir Al whatsapp Que es el 7642-1842 7642-1842 O nos pueden escribir O llamar al Tailoran Y claro que es el 8945-0340 8945-0340 Nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram En Twin En TikTok Y en Telegram En Instagram Como Centro Óptico Y de ahí estamos En todo El mero Mbappé Así nos despedimos Esperamos que usted Ha pasado muy bien La revista con nosotros Esta mañana de luna Y les te espero Mañana martes Ocho en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Gracias!